Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai, feliz año nuevo aunque sea día 2 de enero Y estamos hoy aquí en Orpast Day 2 en la segunda fase del DLC Fuego y Agua o Agua y Fuego Y la fase se llama Doble Piso, está claro en que va a consistir el mapa, así que vamos allá Por supuesto este nivel debería ser fácil, debería No me hagáis tampoco mucho caso Aquí no voy a poner, bueno si, si se me va alguno para abajo no me hago responsable No, mejor aún Pues vale, me guardo mil moneditas No, mil no, mentira Me guardo tres ciertas porque soy así de chachi En este nivel van a aparecer elementales de agua en lugar de fuego Y son más jodidos Porque son como las gotas de agua Una vez que se unan se hacen más grandes Bueno en realidad las gotas de agua no tienen ese efecto Qué raro, mi amigo el no, el... ¿Ves? Fijaos Lo bueno que tienen es esto Acaba con el elemental de agua Sí, 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 claro Casi Y el truco aquí es Este No sé No sé que te cuento pero Lo único que sé es que se va a complicar Están abajo Ostras Eso era lo que no quería que pasara Ah no, perfecto Ah no, perfecto no Bien Espero que no se me haya escapado ninguno Venga no, a por ello Que más foca es la gota de agua A ver Uno, dos, tres Uf, si la pongo no tengo pa' este Allá vamos La parte de arriba simplemente es eso Tener controlados a los de aquí Aparte me encantan como caen Y bueno Me gustaría preguntar como os ha ido el año Sí, tengo el modo cotilla activado Pero simplemente es por saber Si os lo habéis pasado bien Si nadie se ha atragantado con las uvas Y esas cositas No necesito descansar ¿Para qué andar si puedes volar? Volar Tú mismo lo has dicho ¿Para qué andar? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, más Aquí podría haber puesto una de ácido Pero como no la tengo encima Así que seguimos Bueno Venga Venga, adiós Sí, lo único que me preocupa Es el ogro Pero bueno Por ese lado El ogro debería estar por aquí Hola amigo ogro No me des un palazo No me des con el palo No me seas malo Eh, ogro Ogro quieto Que a dónde vas tú también Voy a tener que reforzar un poco arriba Pero eso nada A ver qué queda por aquí Ah, la gotita de agua Qué mona la gotita Voy para arriba Es lo malo que No sé Tengo que dar toda la vuelta Para subir Eh, como que casi están ahí No recuerdo si había otro descanso Pero si lo hay Reesforzo las trampas Agüito Se como una vagoneta Y nada Normal Está hecho de agua A ver Uno, dos, tres ¿Dónde vas, horquito? ¿A dónde crees que ibas tú, chiquitín? Ay, mira cómo baila Bueno, al menos ha aturdido el elemental Adiós Un poco por aquí No, me cabe Estoy preparada Pero bueno Os he dado una buena lección Están abajo Estos Ya podía haber alguna mejor En el collar Para sacar más esqueletos De gol Están arriba Qué maravillosa Es la muerte Me gusta el olor a azufre Por las mañanas La trampa de azufre Sinceramente Para los elementales De agua Es lo mejor A ver si los esquivo Y cojo la poción Perfecto Ahora el descanso ¿No? Sí, claro Ahora Vale Pues voy a reforzar arriba Porque veo que abajo Va todo bien Pondré una de estas O sea Por si a alguno Se le ocurre llegar aquí Se le ocurre La estúpida idea De ir ahí Pongo otra aquí Estas tres Están bien puestas Un señuelo Que es De eso siempre faltan Y por el otro lado Creo que me Que me faltaba una de estas Pero La pregunta es Si la pongo en diagonal ¿Caerán? Erán donde yo quiera Que vayan Sí Yo creo que se caen Así que Perfecto Continuamos La sangre llama A la sangre Están abajo Sí Sé que después de poner tantas trampas No hago nada Pero es lo que hay Ya las trampas se deberían ocupar Solas Así que Vamos allá En caso de que Alguno Llegue Por casualidad Pongo una ahí O sea Una no He puesto tres A ver Y esto Yo creo que aquí bastará Mira No se me va Ah no Ya sé por qué Esa trampa No había que ponerla ahí Vea ¿A dónde va? Ahora lo explico Porque esa Ah no Pues sí Pensaba que no iría Pensaba que Se iba A chocar con la madera Pero veo que bien Tengo un regalo Por si algún estúpido Se le ocurre Venir Siempre hay que poner De estas en la puerta Para que vuelvan al principio Todavía no hemos terminado Estoy listo Bueno Ya estamos en la última Debería ser fácil Debería Otras que lo sea Adiós al ogro Para abajo Están arriba Supuse que algunos Se escaparían Ok Ya quedan pocos Y ya está Esto ha sido todo por hoy En los Mazdaid 2 Espero Que os haya gustado Y que Espero que os haya gustado Gracias por ver el vídeo Visitar el canal Y espero también Que hayáis pasado Un feliz año Así que hasta el próximo vídeo Adiós Todo Ahí Te 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 Gracias.